Sindicato del Crimen vs Escuadrón Supremo En primer lugar tenemos al Sindicato del Crimen conformado por Ultraman, Old Man, Superwoman, Johnny Quick, Power Ring contra los miembros del Escuadrón Supremo, Hyperion, Halcón Nocturno, Princesa Poder, Speed Demon y Doctor Spectro El Sindicato del Crimen llegan a una tierra fuera de su universo y comienzan a masacrar y destrozar todo a su paso para empezar su conquista, Halcón Nocturno, al ver lo que sucede, reúne al equipo y se dirigen al centro de la ciudad en donde el primero en hablar es Hyperion, quien levanta la mirada junto a los demás al ver que la luna se interpuso por encima del sol, el responsable Ultraman ha movido la luna Hyperion se encarga del peso pesado del Sindicato, una pelea brutal entre ambos personajes que tienen poderes similares Old Man se encarga de Halcón Nocturno, quienes ambos tienen entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo y son grandes estrategas, el resultado, Old Man terminaría dominando el combate al ser más despiadado matando al Halcón en el proceso Princesa Poder se percata y de un golpe imprevisto deja fuera de combate a Old Man pero Superwoman la ataca por detrás y ambas mujeres se enfrascan en una lucha pareja Power Ring, al no tener control sobre su poder y querer quitarse el anillo pelearía con Doctor Spectrum, quien este último al tener el poder de un Prisma tiene más control sobre su poder creando construcciones o simplemente volverse intangible haciéndole imposible de luchar o tocar al Power Ring quien sería noqueado por Doctor Spectrum, Johnny Quick en un par de carreras con Speed Demon lucharían terminando con la victoria de Johnny Quick al ser más rápido en conclusión considero que en esta batalla habrá muchas bajas por parte del Escuadrón Supremo los miembros del sindicato no se contienen y no les importa matar a sus oponentes si representan una amenaza en mi opinión el Escuadrón Supremo tomaría la ventaja gracias a Hyperion y Princesa Poder Ultraman terminaría muriendo en combate si no tiene su Kriptonita para aspirar ya que su estado mental esto aumenta sus poderes Hyperion no es un hueso fácil de roer pero dominaría el combate al no contenerse una vez esto y al ver muchas bajas en su equipo Hyperion sin pensarlo derribaría con facilidad a los que quedan del sindicato